Venimos proyectando una fusión interactiva para definir lo que somos. Desde Cumaná, Estado Sucre, escuchas a la superpotencia extremo. No aguanto más dejarte así en brazos de quien no te sabe amar ni hacer feliz. No, no puedo más vivir así pensando que tendrás que darte a él lo que se enteró para mí. No puedo más, no me conformo con dos horas para amar. Tampoco quiero que me des tu corazón por la mitad. No puedo más, te quiero enterar y a tu lado despertar. Porque me sobra lo que hace faltar y estoy cansado de esperarte en soledad. No puedo más. Está mezclando, está mezclando, está mezclando DJ William Vallejo En alto calibre Cuando llega la noche no quiero dormir Extremo Trato yo de tener la mente lejos de ti Y apareces de nuevo en la oscuridad Apagando el silencio de mi habitación No voy a llorar porque sé que nunca podré dejarte de amar Amándote Te sueño amándote Yo solo no puedo soñar nada más Amándote Respira de nuevo mi ser Se sienten mis noches hasta amanecer Amándote Te sueño amándote Yo solo no puedo soñar nada más Tú amándote Respira de nuevo mi ser Se sienten mis noches hasta amanecer Amándote Amándote Producciones Star Music Producciones Stephanie Estar sin ti Es vivir sin corazón Por no sentir tu latir Dentro de mí Pero si estás Todo es distinto por ti Las flores en mi jardín Yo sonrí Traes a mí Tantos sueños de ilusión Traes a mí Para toda una razón Traes a mí Tantas ganas De amarte Con solo mirarte Que no puedo hallarme Si estoy sin ti Si de mi cuerpo No queda con esa manera De hablarme Y besarme Que eres mi nena Que eres así Producción Producción Es Richard Coa Memes Mix Producción Es Melena Tanto palo del huevo ¿Cómo no creer en el amor La superpotencia? Si contigo todo sucedió Así ¿Cómo no creer en el amor Que me dabas niña a mí? Cada abrazo en cada caricia Lo dabas todo con una sonrisa Tú eres la única Tú eres la única Que me ha dado amor La única Tú eres la única Que de la nada hizo fantasías Echando penas del alma mía La única Tú eres la única Que de la entera siempre a mis manos Que siempre estuvo después de amarnos Solo tú eras mi dueña mía Tú eres la única dueña de mi amor Pero un día el cielo oscureció Y el viento sopló en contra mí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Desperte y tú No estabas no Solo un papel que me decía Perdóname Así es la vida No quise hacerte ningún daño Pero es mejor si Tienes que aprender a vivir sin mí La única Tú eres la única Que de la nada hizo fantasías Echando penas del alma mía La única Tú eres la única Que se da entera siempre a mis manos Que siempre estuvo después de amarnos Solo tú eras mi dueña mía Tú eres la única Que de la nada hizo Pieza por pieza Seleccionada mezclada para todos ustedes por DJ William Vallejo Te desespero de tanta soledad Sé que esta noche tan poco tú vendrás Será muy tarde si me siento llegar Cansada como siempre sin deseos para amar Me dices duerme no quiero molestar Y ya estoy alto de tu amabilidad Cuando te acuerdas de cien Podemos dejar Te juro que esta noche nunca se te olvidará Hoy voy a darme a la fuga Cometeré una locura Ya me cansé de sedar Me voy a escapar Me voy a aventurar Hoy voy a darme a la fuga No pensaré en la censura Voy a probar libertad Me voy a olvidar de todas mis ciudades No copiamos, no clonamos, no envidiamos a nadie Porque somos originales en todo Extremo Por si acaso nuestro amor Extremo Llegar a fallecer Por si lo daña el tiempo Nunca dejes de pensar Que te he querido Aunque se haya muerto Por si acaso nuestro amor No fuese como es Por si se hace rutina Nunca olvides que te amé Que se hace rutina 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 Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más Ese momento no vendrá No sé qué digo Será que temo Que tú me llegues a faltar Tal vez no sigo Por si acaso tú te vas DJ William Fallejo Con la música Que te llega al corazón Extremo Dice todo tan a prisa Que no me di cuenta Que la misma prisa Lleva todo tan a prisa Que ella misma pierde del tiempo La cuenta Y también se pierde Extremo La superpotencia Yo quise todo tan a prisa Que perdí el camino Y todo lo que me rodeaba No tenía sentido Y luego de perderlo todo Me di cuenta Que yo fui el culpable De lo sucedido Quiero volver Ay Quiero estar contigo En los momentos Que restan de vida De nuevo el placer Recobrar todo lo que perdí Tu amor Tu sonrisa Yo quise todo tan a prisa Que perdí el camino Y todo lo que me rodeaba No tenía sentido Extremo Mira si estoy loco Por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda La superpotencia Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez ¿Cómo puedes tú ser libre? Mientras yo soy Beso De a la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas Amor Beso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor No somos los número uno Pero si estamos entre los mejores Extremo Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado Mi forma de ser La superpotencia Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Déjame solo vivir Esta vida Que sabe a ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper Mi atadura Esa mujer Que a tu ofende Es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer Que tú llamas Infame Merece respeto Por ser debutante En el lecho Que tú abandonaste En las mezclas En las mezclas DJ William Vallejo En alto calibre Dure que no iba a verte Mucho menos enloquecerme Pero lo sé Que has hecho en mí Es tu veneno que lentamente Se apodera de mis deseos Y me ahogan todos tus besos No puedo hablar Solo sentir Como estremece todo mi cuerpo Y solo sentir tu cuerpo De caricias que llevo dentro Y disfrutar Un poco más Hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación Yo te declaro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Y ama mi locura La que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la amé La que en silencio logra todo en mí Solo Con un beso Extremo La superpotencia Estas manos que morían sin tus manos Aprendieron con los alos Hacer nido en otra piel Estos labios se volvieron despiadados Estos ojos desconfiados Solo ver para creer En tu ausencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras yo le di a mi corazón Con el tiempo fue pasando la tormenta Y en la calma de tu ausencia Sin pensarlo te olvidé Te olvidé De la manera más profunda Te olvidé Cuando por fin pude dejarte En otra piel Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Te olvidé Cuando al espejo de la vida Cuando al espejo de la vida me miré Y vi el futuro tan incierto que eras tú Sinceramente no recuerdo Cuando y donde solo sé que te olvidé En tu ausencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras yo le di a mi corazón Con el tiempo fue pasando la tormenta Y en la calma de tu ausencia Sin pensarlo te olvidé Te olvidé De la manera más profunda te olvidé Cuando por fin pude dejarte En otra piel Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Y te olvidé Cuando al espejo de la vida me miré Y vi el futuro tan incierto que eras tú Sinceramente no recuerdo Cuando y donde solo sé que te olvidé Te olvidé Te olvidé Producciones Star Music Producciones Stephanie Producciones Richard Coa Memes Mix Producciones Melena Llevando la diversión al extremo A cada rincón de Venezuela Yo te lo advertí Que no usaras armas Que no dispararas Al volver mi espalda Si la mejor defensa Para esta batalla Era hablar de frente Sin que me engañaras Sufrirás Sufrirás por mí Esa es mi palabra Morirás de sed Entre tanta agua Pedirás volver Me reiré en tu cara Porque el placer de los dioses Se llama venganza Si el que juega conmigo Está jugando con fuego No me culpes ahora Por tu desacierto Si el que juega conmigo Está jugando con fuego No digas ahora Juro me arrepiento Si el que juega conmigo Está jugando con fuego No pidas ayuda Tú perdiste el cielo Si el que juega conmigo Está jugando con fuego Tú así lo quisiste Y en verdad yo lo siento DJ William Fallejo El tanto calibre Sonido, mezclas, iluminación Poder, profesionalismo Cinco antígotos Que hacen la fórmula musical El extremo La superpotencia Siempre viví Te merezco al amor Malherido salí En un viejo amor Cuando llevaste tú Estaba lleno en dolor Y comencé a sentir Que había un mañana el amor A mi vida le das Mucho más que el amor Porque eres la razón Para poder despedir Entre alas de cal Viajaremos los dos Juraste mi corazón De una herida mortal Por ti Comienzo yo a vivir Por ti La vida comprendí Por ti No quiero permitir Que nuestro amor se acabe Seré siempre de ti El extremo Oye amor Qué linda estás Te ves muy bien Eres tan bella Quiero ser El único El romántico Que te entretenga Para ti Traje esta flor Cuando la observé Te vi en ella Rájorde Muy empático Un nostranjico Como una prueba De mi amor Lunatito Fantástico Fantástico Para ti Es la verdad Que puedo hacer Si solo Pienso en ti El extremo Mi amor Lunatito Es un icono Nostalmico Y platónico Y mi hija Me pone tan sonámbulo Cuando llegas a mí Mi amor Lunatito Es un icono Nostalmico Y platónico Química Me pone tan sonámbulo Cuando llegas a mí Mezclas sincronizadas Mezclas sincronizadas A cargo de DJ William Fallejo El alto calibre Usted Mejora a mí Que su confidente Usted También Mi amor De siempre Quiero tu pereme Usted Usted Sin darse cuenta Honestad En mi herida Cuando me habla Emocionada Que está enamorada Que está enamorada Y de repente Siento celos Me doy cuenta Que la quiero Me doy cuenta Que no puedo Más Besarla En la mejilla Quiero besarle la boca Ser el dueño De su vida Quiero amarle Exclusiva Por el resto De mi vida Y sentir que Solo mía Exclusivamente Mía Exclusivamente Mía Exclusivamente Mía Ella está dispuesta A verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Es capaz de todo Por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es El amor que duele Cuando no se tiene Cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto Arrasa con mi timidez Cuando la encontré Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue Todo en casa Es La pasión Ella mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso Este amor desenfrenado Es Ella es Yo soy para ella Un alguien prohibido Sabe bien mi historia Nunca le he mentido Se me parte el alma Cuando a veces llora Y sueña despierta Ella es mi señora Extremo Ella es El amor que duele Cuando no se tiene Cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto Arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue Todo en casa Es La pasión Ella mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso Este amor desenfrenado Todo es Ella es Al control de tu sexto sentido Mi vida Por siempre Le amaré Miguel Vallejo DJ Ella es El amor que duele Cuando no se tiene Cerca de la piel Ella es ese amor prohibido Que no puede ser Ella es El amor que duele Cuando no se tiene Cerca de la piel El que destroza el alma Por no tenerlo Cerca de la piel Ella es El amor que duele Cuando no se tiene Cerca de la piel Por ese cariño Pase lo que pase Yo lucharé El amor que duele La piel El amor que duele El amor que duele En la piel Ella es El amor que duele Gracias por ver el video